El día de hoy estamos con los técnicos de campo y el equipo de facultad, de proyecto. La idea era, en dos instancias, primero en la estación Bernardo Rosenguer de facultad y luego en el pedido de la familia de gestido, discutir, intercambiar y tener instancias prácticas sobre dos temas centrales, como son el manejo y la estimación de la condición corporal de las vacas y diferentes formas de estimar la altura de pasto o el pasto disponible a nivel de potrero y a nivel del predio. En este momento estamos en una jornada de capacitación para un conjunto de técnicos que han sido seleccionados mediante un largo concurso. Mirar un poco la aplicación in situ y práctica de una serie de principios que han emergido de la investigación y utilización del campo natural que hemos desarrollado en la Facultad de Agronomía que es un poco la base de la propuesta tecnológica para mejorar la producción con los mismos recursos poniendo énfasis en la gestión del campo natural. Estuvimos mirando el tema de las vacas, la condición corporal, poniendo un poco el ojo, afinando el ojo hablando sobre el pasto, midiendo pasturas y charlando sobre la importancia que tiene justamente relación a las ambas cosas, la condición corporal de los animales con la pastura para tomar decisiones estratégicas que son importantes para después lograr el objetivo que es, bueno, preñar las vacas y que éstas paran con una buena condición corporal que nos críen un ternero que al destete tenga un buen peso y que en definitiva logremos una buena producción de carne que es lo que el productor necesita y que a su vez trabajando con más pasto logremos tener sistemas que sean más sustentables que cuando tenemos problemas de clima como secas tengamos como mucha más capacidad de mantener los ganados bien y salir adelante con mayor tranquilidad y menores costos.